Los Monroy de la Sierra Una chica está llorando al oír esta canción Porque vive recordando y pensando en su amor Cuando llama a la radio Dice el señor locutor Quiero oír esa canción Que me rompe el corazón Esa niña es muy pequeña Y no debe sufrir más Porque por las noches sueña Con el que no volverá Esta historia la conozco Dice el señor locutor Porque muchas niñas lloran Al oír esta canción Ay amor Cuando llama a la radio Dice el señor locutor Quiero oír esa canción Que me rompe el corazón Esa niña es muy pequeña Y no debe sufrir más Porque por las noches sueña Porque por las noches sueña Con el que no volverá Esta historia la conozco Dice el señor locutor Porque muchas niñas lloran Al oír esta canción ¡Ay amor! ¡Ay amor! Sierra Cua Cica ¡SUSCRIBETE!